De cara a las elecciones regionales y municipales de este fin de semana, el gobierno llamó a los empleadores a respetar el tiempo que tienen los trabajadores para ir a votar, el cual es de tres horas. Los mall y strip center, administrados por una sola razón social o personalidad jurídica, deberá permanecer cerrado el día domingo por corresponder a un feriado legal, obligatorio e irrenunciable para sus trabajadores. Todo el resto del comercio, incluyendo supermercados, grandes tiendas y otros locales, no regidos por la situación legal, podrán funcionar este domingo. La Dirección del Trabajo fiscalizará el sábado 26 y domingo 27 de octubre las denuncias recibidas a través del canal de atención telefónica 600-454-1000 entre las 9 y las 15 horas de ambos días. Vamos a tener habilitado nuestro centro de atención telefónica para recibir denuncias, el 600-454-1000, el sábado y el domingo desde las 9 de la mañana. Vamos a estar con fiscalizadores y fiscalizadoras también en terreno, verificando que se cumplan las normativas laborales porque queremos que todos los trabajadores y trabajadoras que laboren o descansen puedan ejercer su derecho al sufragio en estas elecciones que son tan importantes para el país. Lo primero es que la ley señaló que en este caso es única y exclusivamente el día domingo, un día de feriado y por tanto ese día domingo todos los trabajadores y trabajadoras que laboran en los malls o en los centros administrados bajo única razón social como los strip centers deben estar cerrados. En el caso de los trabajadores y trabajadoras del comercio en general pueden laborar ese día porque estos trabajadores por regla general en los feriados pueden trabajar pero los malls deben estar cerrados el día domingo y eso lo vamos a tener muy claro y muy presente. El día sábado es un día hábil, la ley así lo señaló y por tanto tanto los trabajadores del comercio como otros trabajadores y trabajadoras que tengan pactados en sus contratos de trabajo trabajar el día sábado deben laborar y en este caso tienen un derecho que es muy importante que ahora se amplió su extensión que son las tres horas para poder ejercer el derecho a sufragio y también para poder asistir a excusarse eventualmente por no encontrarse en la distancia suficiente para poder votar.